Muy bien ha hecho esa parte. ¿Qué si la arda en medio de una tormenta? ¿Cómo harás esta otra ahorita más? A ver, no, ahorita más y si me paso para el forno. Me paso para el forno y dispara el roya. Puedo entrar de otra cuenta, no entrar de la mía. Sin importar que estamos en un 99.99% seguro que no es de baneo. No sé si arriesgarme también. Pues ataque de quitar bastante. Me da miedo, me da miedo. No se abre. ¿Y hacia dónde vamos? Un re mapa más brillante. No lo saben. Venga. 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 Si, está siempre amarrada a las cosas. Ah, había algo ahí. No. ¿Y dónde hay una mesita de carra? ¿Puede eso? Sí. Sí, voy a entrar desde otra cuenta. Cuidado, Viri. No son amigables. Ya estoy yo a pensar que no eran amigables los que se están comiendo una... un pegue, un soldado de imperio lo que... oye, tiene uno detrás son muy rápidos los hios de sub hago unos ras hago unos ras hago unos ras hago unos ras una definición de velocidad eh verga ya son muy rápidos joder es una criatura más rápida ¿qué es eso? ¿por qué? ¿dónde hay un bebé llorando? ah qué sad estimulantes debe ser aquí espera ¿puedes llevar más? gracias malísima esa mejora esto me gusta no veo un culo no veo un culo y no sé por dónde tengo que ir si salto dejo de ver noo y Cal, ¿puedes oírme? El Imperio. Me encontraron, Sepo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Están buscando las tumbas. ¡Ay, gonorra! ¡Me cago! ¡Me cago un simulante estúpidamente nuevo! ¡Joder! ¿Cuántos simulantes me gasto estúpidamente? ¿Algo que podamos usar? Puta, ya me ha robado todos los putos. Me ha gastado a los putos. El simulante siempre es bien. ¡Eso va genial! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ven y pelea! ¡Ya! Pues dices que fuera y peleara. Tienes que aprender a utilizar más tus palabras. ¡Ven y pelea! Si. ¡Ven y pelea! ¡ahah! ¡Ah! ¡Ven y pelea! ¡Ven y pelea! ¡Y pelea! eso es como un capo, ok porque ya saben mejor que ellos pues si se va a despelear, no sé si se va a pelear muy bien ok, sonó un comandante si el bastardo si se va a pelear menos, dos menos esas son muy fáciles de matar pero ya no es más fáciles de matar ten cuidado con esos escangos la próxima vez no te podré salvar se prende en pez son muy facilitos de matar facilito el tutorial no te escaparás ni yo sabía que puedo pegar ese madre putasa no te escaparás 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 pensé que iba a poder echármelo descansemos para recuperar las cosas y arbolito de actividades para comprar que compramos sable de luz o mejora física eso no me gustó no sé cómo se hace ufff me gusta personalmente tengo tanto control de la puerta que rabia eso es infraestructura cualquier día y creo que me dio en un nivel obrío no vale ser que me equivoque pues no 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 hija de puta rata de mierda ufff no sé ni como eso parece ser un problema ufff what the fuck ufff ufff no no ufff 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 y si no sé por qué no sé si entra por eso me cago en su puta madre y no sé por qué lo ves no lazo ok gracias si era por allá la verdad no tengo ni la mayoría entonces dónde estamos vamos a ver vamos a ver dónde salió esa segunda la 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 o el perro que me mató WTF? No Uff Uff No Uff 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 está complicada algunas zonas Objetivo detectado Está bloqueando mis golpes No le hice a nadie No le hice a nadie Pagazo Cabazos 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 Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame ¿Crees que deberíamos investigar? ¿Solo quedo yo? Tengo una oportunidad de disparo Eh, comprendido No 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 le estoy cuidando el timing A los disparos A muchas cosas Por fin podemos descansar Joder Llevamos mucho rato Sin poder descansar La belleza está buena ¿Vale? ¿Vale? bien like it like it like it I like it I like it I like it oh no pesca bien no puede mandar gente más si no se la amplia contra mío eso significa que al emperador le interesa se fue tal vez el aldeano estaba herido pero mató a un stormtrooper vamos a hacer voy a atacarro para el puto brazo por donde podremos ir no tengo ni la menor idea por donde podemos ir repetir me acabo de acordar que pude para acá entrar no es flora ah no si acá hay otras flora ah pero por acá no o si no si claro ah ah no era lo que pensé miriana cuida nuestra siana no 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 sé dónde he hecho Necesito reparar el brazo y el resto de la misión ¿Por dónde p*** haces entonces? No tengo ni la menor f*** ni idea de eso Yo los golpeé, les di en la carita Saltaba acá Subíamos Ah, marica Ya, ya, ya me acordé La rata Acá subíamos y los cascábamos Luego salimos acá Y tenés que hacer acá arriba la subida No sé No sé No Uf Vamos Ah, no mames Las p*** misiones tenemos que reparar el p*** brazo Ok Que les diman la jetica Oye No sé por dónde es Repetir Ok, James Gracias 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 por ti Comapá Me cagreje, ¿dónde están? Gracias Por ti Comapá No sé Me cagreje, ¿dónde está el peor t*** con la minigun? ¿Qué es esto? Voy a jugar con la minigun que me he enfrentado, pues, en la historia de los juegos que tenga el minigun Quedarse caer Toma, por favor By doing Me tiraste lanzando un poquito P trail Lo fuck Dijo And ¿Dónde Subimos por acá, entonces aquí subimos, acá no hay nada, allá vi, ahí se lo acuerda. ¿Puedo tirarse allá? Nunca hay un atajo para eso, uff, hay una puta rata también. No es inútil. Hay que escanear todo. Bueno, los ales de Luciano es el objeto más útil de la puta historia de los juegos. ¿Por qué seguimos aquí? No hay nada de este planeta. Quizá haya algunos antecedentes históricos o algo así. Quiero decir, estamos escarbando. Para cumplir la voluntad del emperador, hemos ocupado Cepo, redistribuyendo a sus habitantes. Este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno. Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología vinera. Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna. No podremos cumplir nuestra misión aquí. Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros roben nuestra tecnología. Ok. Parece inteligente de su parte. Está complicada la situación acá. Son bravos los cabrónes. La rata, la rata sí que son bravas. El enemigo detectado. ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡No hay que bajar el ritmo! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Deténganlo! ¡Busco la brecha! ¡Yedai herido! ¡Ya! ¡Te deseé, Yedai! ¡Yo lo ve! ¡Viva el bullying! ¡Hijo de puta que me están haciendo! ¡Hijo de puta bullying que me están haciendo! ¡Joder! ¡Claro ya no son tan bravas cuando se ve! ¡Gracias!